Buenas noches Están más apagados que el trompetista de los del sur No marica, duro Buenas noches Eso, hijueputa No hicimos mucho feo, que cosa tan hijueputa Oh, pero tenemos público de muchas partes, pichi Hay público hasta del tránsito, ¿sí o no? ¿Dónde sale el tránsito? Véalo, ayer estuvimos trovando en la Secretaría de Tránsito Dimos unos pases y nos educaron un poquito Nos dijeron que ya a los agentes no se les dice Ya a la gente no les dice ni guardas ni azules No señor ¿Sabe cómo les dicen? Gonorreas, hijueputa Y ellos son felices Saludos para los del tránsito Un aplauso para ellos Ayer fue el día del agente de tránsito ¿Ustedes saben qué se parecen los agentes de tránsito y Esperanza Gómez? ¿En qué? Ambos se ganan la vida con el pito en la boca Ah, vamos a calentar con chistecitos negros Uy, tengo un viaje Hoy es el día de la marihuana, ¿cierto? ¿Dónde están los marihuaneros? No les dé pena que eso ya casi es legal ¿Usted fuma marihuana, mona? Sí Mía de María Por eso yo no conozco tan... ¿Ah? Medicina de las huevas Yo tengo chichistecitos suaves Hoy vamos a hablar de política Tenemos que agilizar porque no nos duerme ese señor Me tiene enamorado de ese señor ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cuánto? Juan José Ay, tenés nombre de bebé Creí que era el primo de Francia Márquez que había mandado Hoy le preguntaron en Estados Unidos a Petro ¿Qué opina usted, señor Gustavo Petro? Del día de la marihuana No me hablen de más trabas Que con las trabas que le han puesto a la reforma a la salud tengo ¿Ponoce el vallenato de la que está abortando, no? ¿No? Dice Algo dentro de mí se muere Y el fetico Se muere, se muere Ay, mi piernita No, no, ya, hijo de puta Ya, ya, ya Ya no machistecito musical Tengo, yo sí tengo chistes serios, señor Tengo chistes de políticos Acordes al tema Yo sí hice la tarea mal parido Listo, hágale ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué es lo que les parece? Que se volteó un bus con, como con 50 políticos Sí Y cayó en una finca campesina Y el campesino apenas vio ese regalo de políticos Llegó con una pala y puni, hue puta Los tapó a todos Y llegó la fiscalía, el DAS, el ejército, todo el mundo Y dijo, señor, ¿pero qué hizo usted aquí? Bueno, pues yo vi que ese bus se volteó y fue puta Y ese regalo de políticos Los tapé Señor, pero estaba seguro de que todos estaban muertos Pues algunos decían que estaban vivos Pero esos malparidos como donde mentirosos Que en qué se parecen los corruptos Político corrupto a Omaira No sea, hijo de puta Que a los dos los entrevistan cuando están con el agua hasta el cuello Bienvenidos a esto que se llama Del humor Y otros demonios ¡Qué belleza! ¡Qué belleza tenerlos aquí! Y vamos a recibir En este estrado A exorcizar A ese político A un señor que Tuvimos que anotarle Todo ese palmares En este celular Porque Pare luego la speech Sí, señor Es abogado de la Universidad de Antioquia ¿Qué verdad? Espera, tengo un chiste De la Universidad de Antioquia Tengo que contarlo ¿Ustedes saben cómo tratan A un indigente Los universitarios en Medellín? No sabemos Vea, el de la AFIT Cuando lo ven Dicen ¡Ay, maricagasca! Viva unos días cera Cuando lo ven los de la Uniminuto Dicen ¡Protégeme, señor! Con tu espíritu Y los de la de Antioquia Lo ven y le dicen ¡Profe, una preguntica! Aplaudado, Pospiroso Ya Vamos a ponernos en serio Si esta se ríe y validó En cambio En cambio yo me lo encuentro Le digo ¡Ah, pide usted por allá Que yo estoy pidiendo por allá! Bueno Abogado de la Universidad de Antioquia Magister en estudios políticos De la Universidad Pontificia Bolivariana Y profesor colombiano Encabezó a la lista del Senado Del Partido Fuerza Ciudadana Obteniendo la quinta votación del Senado En las elecciones legislativas De Colombia Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al señor Gilberto Tobón ¡El aplauso fuerte! Don Gilberto, una pregunta ¿Usted hay que subirlo O hay que montarle? ¿Qué señor tan grande hombre? María Don Gilberto, bienvenido mi hermano ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Una pinta político impresionante ¡Víjame María! ¿Siento Don Gilberto? Don Gilberto Este es el público Del humor y otros demonios La gente que nos ve en YouTube Salúdelos Pero se habla por el micrófono Don Gilberto Yo le colaboro a Don Gilberto Tranquilo Sí, yo sé que lo tiene caído Ya eso no pasa Sí, hola Sí Ay, este habla más bueno que el mío Póngame en el mío Como el de Don Gilberto Sí, sí, mi amigo Claro, como él es el político Claro Y el pueblo Lleve el hijo de puta bulto Vean Hola, sí Ah Don Gilberto, bueno ¿Cuántos tamales trajo? Buenas noches Muchas gracias Eso, eso El humor Decía Luis Tejada El destacado ensayista colombiano de comienzos del siglo XX Es una visión cósmica ¿Cierto? Sí, señor Porque nos permite En cierta forma Enfrentar las dificultades de la vida Con cierta solvencia El humor, pues, es terapéutico El humor es terapéutico Sí Don Gilberto, sabemos que ustedes Se metió un independiente aquí Sáquenlo Y tiene camisa azul Lleve el hijo de puta Sí No, vea Eh Yo soy un político No, se programa a orar para seis horas No, yo soy un político Obsider Obsider Define obsider, por favor Por fuera Por fuera Estoy por fuera De las formas De hacer política De las formas tradicionales De hacer política Eh Por eso me atreví a venir aquí Porque yo creo que un político tradicional No se va a someter al escarnio Sí, señor Claro Y ustedes dos como humoristas Le pueden hacer a uno Eso es muy berraco Sí, muy berraco Yo yo ya apenas empecé a votar Y muy desgastador Sí, señor Entonces O sea, me repite Pero usted es un político Obsider No, pues si estoy de candidato a la alcaldía Y fui candidato al Senado Obvio Pero ¿Cómo lo voy a negar? No, 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 sí Pero mire Soy un político singular en el siguiente sentido Por ejemplo Por ejemplo Yo estuve Cuando estaba en la campaña del Senado O en una entrevista en Bucaramanga Sí Con un canal regional De televisión Sí Entonces Como los periodistas colombianos Se creen los más inteligentes Sí Y en el fondo Los periodistas colombianos Son como la suegra Del humorista Verdaguer Preguntan por uno Contestan por uno Y después dicen que uno estaba equivocado No Son terribles Son terribles Gilberto Sabemos que usted es doctorado en filosofía Y empezó con una frase muy bonita Yo quiero que usted me diga en estos momentos La frase filosófica Que más lo marca usted Que usted dice Esta es mi frase de batalla Que lo identifique Eh Cortica Puede haber cosas Perdón En política puede haber cosas Que no estén prohibidas por la ley Pero están prohibidas por la honestidad Qué belleza Un aplauso para esa frase Seneca Seneca Yo creo Yo creo que Yo creo que esta es la oportunidad Don Gilberto Para que Para que Hablemos de esas frases filosóficas El maestro Alvin Para el que pide un fuerte aplauso Alvin Claro que sí Está con nosotros Alvin Usted sabe Tóquese algo de Chopin ¿Usted sabe Chopin? Eh ¿Don Gilberto sabe Chopin? No yo música clásica Recon Yo no voy a estrestar ¿La muchacha sabe Chopin? Sí Sí Pregúntame a mí ¿Usted sabe Chopin? ¿Qué tal? Toque algo de Chopin? Además déjeme decirle algo Las huevitas mías son como de Don Gilberto Adona Isbelberg ¿Cómo es? Isbelberg Porque siempre quedan por fuera Toque decir algo de Chopin maestro Que Hágale maestro Chopin Necesitamos a Chopin Don Gilberto Es que Poco o nada Tenemos que envidiarle Los colombianos A los grandes pensadores De la historia Porque en nuestra tierra También se han forjado Verdaderos pensadores Sí señor Solo sé Que nada sé Sócrates ¿Yo qué voy a saber huevón? Rico del Turán Invertir en conocimientos Produce siempre Los mejores beneficios Benjamin Franklin Estudia en vagos María Fernanda Cabal He vivido He amado He perdido Pablo Neruda He 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 pa' Colombia He pa' Colombia La lengua es la pluma del alma Miguel de Cervantes La lengua es el azote del culo El Dalai Lama O como dijo el maestro del cine mudo Charles Chaplin Bella frase para recordar a Chaplin Esta día Resaltemos a las mujeres Con esta bellísima frase que dice La mejor curva de una mujer Es su sonrisa Bob Esponja Omar Lio Se me olvidó estudiar Perdón Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Talía De malas Comunicue puta Francia Márquez No soy de aquí Ni soy de allá Facundo Cabral No soy de aquí Ni soy de allá Sergio Fajardo Kennedy es un loco Y Fidel es un ladrón Batista Petro es un loco Petro es un loco Fico es un ladrón Gilberto Tobón Muchas gracias Y como dijo el gran filósofo colombiano Gilberto Así los vi Así los conocí Y así los querí La hueva de Duque Muchas gracias Eso Eso Don Gilberto Venga Venga que Venga que más que Que este es un programa Más que conversaciones de debatir Porque esto es del humor Y otros demonios Y aquí vamos a exorcizarlo a usted Entonces Tengo una pregunta para usted Que yo sé que va a empezar a picarle Para que usted me responda Así como le responde a los otros candidatos Vea Aquí le mandan una pregunta No soy yo Ni yo tampoco Vea Arroba Arroba Si lo veo Le doy en la cara marica Vea que aquí dice Ya se va a imaginar A quién es Gilbertico por Dios Vimos que durante las presidenciales Le estuvo haciendo fuerza a Petro Y ahora que tiene posibilidades De ser alcalde en Medellín Se le va encima Para buscar votos Quiere decir que usted es más torcido Que un beneficiario de Teletón No 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 vea El público se merece una explicación A ver Pero resumía Que no explique Estando en Bucaramanga Entonces Los periodistas Que ahora estaba mencionando eso Que se creen muy inteligentes todos Entonces Me preguntaron ¿Usted va a votar por Petro? Entonces yo le dije Hombre Yo no soy Pedro Yo no lo voy a negar tres veces Claro que sí voy a votar por él ¿Por qué? La gran pregunta Entonces yo le dije Hombre Porque es el menos malo Dijo usted El menos malo Dijo usted Inmediatamente la yihad petrista Empezó a escribir en las redes Ese viejo hijo de puta ¿Ah sí? ¿De viejo hijo de puta? Eso es mentira Yo leí los trinos Y no decían así Decían Ese viejo triple hijo de puta Yo los leí Ese viejo hijo de puta Es un anarquista Es un saboteador ¿Cómo dice eso de Petro? Yo no me desdije Y me sostengo De los tres Era el menos malo El ingeniero Ajá Seríamos el asmerreír mundial Si hubiera acabado presidente Usted se imagina señor En la ONU Donde les pegue una cacheta a Putin Nos llevan putas Oiga Nos llevan putas Siga don Gilberto Siga Para que me deje hablar a mí Sí Y fico ¿Cómo lo he definido yo En la televisión Y en todas partes? Como un camaján mechudo Del barrio Belén Que habla como un arriero Ajá ¿Pero qué tiene contra los mechudos? No mire Yo dije Composición del lugar Fico presidente Sí Discurso anual En Naciones Unidas En Nueva York ¿Sabes cómo empieza? Parceros y parceros No, no, no Era el menos malo Y sigo creyendo eso O sea que usted votó Por Petro Gilberto Así claramente No voté Sino que llamé a la gente A votar por él Pero usted votó Usted fue a la urna Y le hizo la... Pero dígalo al micrófono Es que yo no Yo no me escondo Yo en política No me escondo No Yo no me escondo No, a ver Un momento Yo pienso Yo pienso Que el hombre Se ha ido desgastando ¿Se ha ido qué? Desgastando Desgastando Está acabado Ejemplo Va a Washington Entrevistarse con Joe Biden Hoy estuvo con Joe Biden Entonces él Tiene un discurso Puramente ideológico De que El cambio climático Va a acabar con la humanidad Eso es cierto La humanidad como especie Está amenazada Por el cambio climático Y por los humoristas Espere pues No haga el programa Oste solo Ya Ya tenemos que suspender La extracción de petróleo De carbón De gas Entonces Composición de lugar Como dicen los jesuitas Que son los mejores Pedagogos Composición de lugar Vamos a imaginarlo En la rueda de prensa En Washington ¿Cierto? Entonces una señora Periodista Ya le pregunta Pero si no hay carbón No hay gas No hay petróleo ¿Cómo vamos a cocinar? Y Petro le contesta Con leña ¿Leña? ¿De dónde? De la Amazonas El que es defensor De la Amazonas Vea El discurso De Petro En Naciones Unidas Es Don Gilberto Voy a terminar Ya voy a terminar Es que está haciendo Más el músico Que yo Y yo tengo El 50% Aquí Entonces Cuando salga Este capítulo Van a partir Y usted Mira lo que hizo Es capaz De que usted Mande la abogada Y dice El programa Lo hice yo Es que el programa Lo hice yo A por ella A mí me toca El 50% De programa Bueno Acá después Don Gilberto Bueno Ya va a terminar Con esto Listo En la semana pasada Salió en la televisión Y en todas partes Que la disidencia Del ARFAR Iba a hacer Un acuerdo Iniciar Las conversaciones Con el gobierno De Petro Entonces Llegó el señor Iván Mordisco En un carro Último modelo 4x4 Con una metralleta Que vale 40 millones De pesos El que quería Un tipo tan peligroso Sin arma Lo pelaron Entonces Yo pensé Yo Gilberto Tobón ¿Cierto? Que no subió Homorista Yo dije Hombre Pero como así En Colombia Pues hay dos Iván Mordisco Iván Mordisco El guerrillero E Iván Duque Que mordía En todos los contratos Que hacía Hay un político Que es demasiado top En nuestra región Aquí en América Que es Najib Bukele ¿Usted está de acuerdo? Por favor Cortico Con Najib Bukele No, no Ya Momentico Momentico Que yo no le voy a eludir La pregunta Yo voy revisando redes Bukele no es Bukele no es un tipo torpe No, torpe no es El tipo lo que hizo Fue que hizo un procedimiento Muy severo Con la banda de los Maras Es que Usted tiene que saber Quienes son los Maras Los tuvieron que echar A la fuerza Con muchas dificultades De Los Ángeles Que tenían una ciudad Invadida Los Maras Son todos Son unos criminales Peligrosísimos No O sea, usted imagina Un momentico Un momentico Jefferson Cossio en El Salvador Bueno, le voy a contestar así Hombre, es que una cárcel No es un hotel de cinco estrellas Una Esa es una buena respuesta Una cárcel no es un hotel de cinco estrellas No es un hotel de cinco estrellas Eso Pero entonces Mi pregunta es Don Gilberto Si usted fuera presidente De una nación ¿Usted qué hace con los presos De esa nación? ¿Usted qué hace? ¿Qué haría usted? No, vea El cortico que yo aquí Tengo una puntecina Yo soy amigo del ingeniero Soy amigo personal Y entonces el ingeniero Una vez dijo Oiga el programa penitenciario Que tenía el viejo A ver No Yo hablo de una cárcel gigantesca En la selva de Los Llanos Y entonces La acerco completamente Pero dejo una parte Que dé contra el río Que no esté cercada A ver si son capaces de volarse Eso lleno de cocodrilos De jaguares Y además Los pongo a trabajar a todos Para que se ganen la comida Oiga Un bukele Se anticipó a bukele Yo le dije No, pero No, pero es que eso Eso es muy severo ¿Por qué? Porque en Colombia En Colombia Usted Se roba Doscientos o trescientos mil millones De pesos ¿Cierto? Usted lo único que tiene que calcular Es que de esa plata Si lo llegan a descubrir Usted tiene que entregarle Una buena suma Al fiscal y al juez Para que le den El principio de oportunidad Le pongan En vez de diez años O doce o quince Le pongan cinco Que los paga en dos y medio Y los paga en la casa Espere ¿Casa? Una casa de cinco o seis hectáreas Con discoteca Con piscina Con canche tenis Con el Con el Con el Y puerto Con el Y puerto Y sale Y sale todos los días Porque no es si no dale una propina Al del INPEC Para que lo deje ir O sea que el INPEC está cocinado Esa es la casa Para los corruptos Eso es una farsa Sí señor Cálmese también Eso es una farsa No tiene brujo Usted no es una idea De saltarse tanto Papi Váyase Hoy no hay programa Y llévese Puta piano Que no me va a estorbar aquí Este señor Onde vaya a Cartagena Trae esa puta lengua bronceada Habla más que un secuestrado Cuando lo suelta O sea se va a ganar la alcaldía Cuenta y nosotros No así cualquiera Que chimba No 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 chimba Que buen espacio Con don Gilberto No una chimba de espacio O sea Un espacio como la cárcel Que pensaba ser el ingeniero Estamos felices Don Gilberto De tenerlo aquí Hemos hablado tan bueno Yo nunca había conversado Tan bueno con un político ¿Cómo vas a hacer? ¿Tú sabes de dónde se graban Tanta maricada? Vea los tenía Lelos Este programa es de una hora Y vea de dónde vamos Con dos preguntas Ahora sí puedo tirar El tirito mío El chistecito O a dónde está Se lo sabe también Venga hay otro Este parte Conorral No van a dejar El programa Mijo cálmese Ya tenemos un man Que ocupa todo el espacio ¿Sabe qué haría yo Don Gilberto? ¿Qué haría usted? Aprende a dar una respuesta concisa ¿Usted sabe qué es una respuesta concisa? Sí ¿Concisas? ¿Usted es politólogo, cierto? Sí, señor ¿Ustedes saben qué es politólogo? ¿Qué es un politólogo? Es un policía odontólogo Ay, qué desahogo Por fin me darán a hablar Bueno, ahora sí Mi intervención No, güey puta A la próxima A ver qué traer a Vicky Dávila Para que cuente los minutos Así como en los debates Venga, vamos a empezar A contar los minutos Gilberto ¿Quiere estar de acuerdo Con la moción? No, pero un momento No ¿Cuántos años tiene Don Gilberto? No, no Yo soy un hombre de la tercera edad Yo tengo 74 años Pero eso es una ventaja Le voy a decir por qué es una ventaja Diga, diga, diga Porque los jovencitos Que han elegido Las otras dos veces El actual y el anterior ¿Qué hicieron? ¿Cogerse el presupuesto? ¡Ah! Yo no, yo no aspiro a ser presidente Yo tengo 74 años Yo voy a ministrar para esta ciudad Eso es verdad Pero qué pasa Venga, echemos cuentas Don Gilberto Pichinga Yo le he hecho una cuenteca 74 años Las elecciones son en octubre Sí Y la posesión es en enero ¿Usted cree que llegue en enero? Termino 78 No, sí, alcanzo Yo creo que sí No, y además Don Gilberto tiene una ventaja Y si no, va al entierro Oiga Don Gilberto tiene una ventaja Si no se gana la alcaldía Hace el papel de Papá Noel en la novela Ya lo hizo Ya lo hizo Estos políticos están en todo En un programa con Daniel Samper Que también es muy humorista Ustedes me están haciendo ver a mí aquí Como Marta Lucía Ramírez La que fue vicepresidenta Que era la vieja que más hablaba Hablaba tanto que en Bogotá le hicieron este chiste Marta Lucía Ramírez habla tanto Que le tapan la boca con una arepa Y sigue hablando por la arepa Ya, listo Don Gilberto está muy agradable Muy ágil esta entrevista aquí Qué bonito estar aquí con usted Don Gilberto, venga Pregunta seria Dígame usted ¿Quién putas Asesora a los políticos Que prometen tanta huevonada? Déjeme decirle tres cosas Por ejemplo Un candidato que prometió Un puente Un tren Un metro elevado Desde Buenaventura Hasta Barranquilla O sea, y la gente le cree Petro Pues dos metros elevados Es más fácil elevar una cometa de cemento No, no, vea Es más fácil callar a Gilberto ¿Para qué me invitaron? ¿Para qué me invitaron? Bueno, Gilberto, mira Yo quedo, chicos, Gilberto Creyeron que me iba a sustar Me fue en visto el higueputa Todo bien No, se nos robó el show Se nos robó el show ¿Quién asesora a los candidatos Para prometer ese tipo de cosas, don Gilberto? Los que están interesados En gobernar con él Para robar Por eso hacen promesas Que no se van a cumplir ¿Cierto? Yo, como candidato A la alcance No voy a hacer Una sola promesa Populista O sea, algo que no se pueda hacer No lo voy a hacer Don Gilberto Díganos una propuesta seria suya Que se pueda cumplir Y que usted diga Hoy en Delumoroto es demonio Les digo Que si yo llego a la alcaldía Pues puta Yo prometo eso Y lo voy a cumplir Una que se pueda hacer Lo que se debe hacer es En vez de estar Un alcalde Pendiente del contralor Del personero De los concejales Crear las veedurías ciudadanas Que el pueblo mismo denuncie Las fallas Y la corrupción De la administración Yo he propuesto eso Que sean las veedurías ciudadanas Porque uno va Donde un contralor Que es nombrado por el consejo Un personero Que está lleno de compromisos Y que su función es Tapen, tapen No, no, no Yo voy de frente contra eso No con palabras Ok Además ¿Cómo era el discurso cuando gane? La edad me lo permite La edad no La edad me lo permite Don Gilberto Vamos a hacer una seccioncita Yo que más aspiraciones voy a tener Nada Vamos a hacer una cancioncita aquí Sobre esas promesas Esas pendejadas Con las que nos embaucan Los políticos No me crea tan huevón 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 Que con él en el mundial Va a ganar la selección Que va a operar a Falcao Pa' que no sea tan culión Que con él los colombianos Que con él los colombianos Van a tener la pensión Cuando ni Amparo Grisales Ha cumplido esa misión Todos No me crea tan huevón Todos No me crea tan huevón No me crea tan huevón No me crea tan huevón La bendecida tendrá Con él una obligación Con él una obligación Que al menos le dejé al sugar Con que comprar el cajón Que en todos los hospitales Si ponen una inyección Será con final feliz Pa' suavizar el chuzón No me crea tan huevón No me crea tan huevón Todos No me crea tan huevón No me crea tan huevón Que va a reparar los puentes Que caen en mi nación Que le va a regalar el culo A la china calderón Si hace el amor en el carro Y se le rompe el condón El Zoha tendrá que darle La leche y el viderón No me crea tan huevón 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 Casi que no hablo Don Gilberto ¿70 y qué años? 74 mil Ponga el micrófono que es que... 74 Sí Cuando se le caiga yo lo acaricio 7, 7, 4, 7 7, 4 77 años No, 74 Ah, 74 Sí, sí, claro 74 años Sí, claro 74 74 74 Ok Así es como es de bueno cuando le alargan a uno Don Gilberto Usted conoce demasiados políticos Pues 74 años de trayectoria Yo quisiera que usted Me hablara de cada uno Pero esta vez No va a hablar de ellos Vamos a Trobar sobre ellos Ah ¿Se le mide o no se le mide a Don Gilberto? No, yo soy muy malo para trobar Yo soy bueno para improvisar Pero para trobar no Oiga, y así va a ser por el caldía Yo nunca he trobado Tiene más futuro un lote en el Nevado del Ruiz Sí Oye, don Gilberto No te gustaría hacer sugar daddy Yo estoy con una Yo estoy en una situación, don Gilberto Estoy que me voy para el Nevado del Ruiz A barrer ceniza, hijueputa Aquí donde estoy estoy con un chicle que me trae anoche Vamos mejor a poner a trobar a Don Gilberto A ver si de pronto ahí sí Lo responde cortito Vamos a preguntarle por algunos políticos Yo le ayudo a Don Gilberto ¿Qué opina usted de Petro que le lambe y le disputa? Yo no le lavo a Petro No, pero tiene que ir trobando, trobando Yo le digo cómo es Vamos a repetírsela ¿Qué opina usted de Petro que o le lambe o le disputa? Yo a Petro nunca le lambo Yo a Petro Yo soy ese hijuepu No, díganla como está que opina de Roy Varreras poderoso como Simba Roy Varreras es un viejo muy marxista porque sigue al comediante Mar Lucho Mar señoras y señores estos son mis principios si no les sirven tengo otro. Es una trova, no una retahíla. Va otra, va otra, va otra. No, vuelva a ponerla de Roy Barreras, yo lo asesoro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué opina de Roy Barreras poderoso como Simba? Le dicen el camaleón. ¿Le dicen el camaleón? Así es muy duro, se la dejo a usted y usted la caga y yo se la entrego. Traemosle otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para Gilberto? ¿Verdad que César Gaviria, aparte de viejo zorro? César Gaviria, yo le puse un apodo, el guaquero de Rizaralda, se ganó la presidencia en un entierro. No, Gilberto, no. Asesorelo, piste, asesorelo. Vuelve a ponerla. Venga yo la resumo, venga. Asesorelo, asesorelo. Yo la pongo, yo la pongo. ¿Verdad que César Gaviria, aparte de viejo zorro? Es quien manda en Medellín. Y la última, la última, la última. ¿Qué le dicen el culeco? Va, yo no lo entiendo. ¿Qué opina de usted mismo que es Don Gilberto Tobón? Esa sí está muy bonita. Que tengo que estar muy loco para lanzarme a la alcaldía con esta Gaviria. No, eso no da votos, es una votos. No da votos, pero es verdad. Póngamela otra vez. Bueno, vamos a cargar con eso aquí. Ay, hijo de puta, habló Pablo de Escojaro. ¿Qué pasa? Póngala. ¿Qué le dijo? Es que póngala. Sí, así me decía anoche. Póngamela en la cara. No, eso es otro discurso que tenemos que... ¿Y qué opina de usted mismo que es Don Gilberto Tobón? Ahí va, yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar. ¡Espere! No me cae, estoy bien, señor. No soltaré... No soltaré la alcaldía ni que fuera tan huevón. Un aplauso para Don Gilberto, que se presta pa' esto. Donde no hablará tanto, fue una chimba invitado. Vea, tome agüito, Don Gilberto, mantenga bojito ocupada. Don Gilberto, profesor, ¿hace cuántos años? A usted le dicen el profesor, el micrófono, Don Gilberto. Yo fui profesor universitario 35 años. ¿35 años? 35 años, Don Gilberto. ¿Y por qué se decide entonces por la política y no sigues siendo profesor? No, vea, porque yo... Yo daba clases de ciencia política en una maestría en la Universidad Nacional. Y yo soy un político indignado, vea. Es que este país... Este país está dominado por la burguesía burocrática y gasteril. Sí, señor. Burocrática es la que acumula enormes masas de capital, dinero, a través de las palancas del Estado. Y gasteril porque está orgánicamente vinculada al crimen organizado. Quiero decirles un solo ejemplo. Se robaron 5 mil millones de dólares. ¿Cuántos? 5 mil millones de dólares. ¿5 mil millones de dólares? De Reficar. Ah, sí, señor. De Reficar. Y entonces en el programa Conmovisión que me invitaban a mí a veces, y el que preguntaba era Nacho. ¿Y usted qué opina de Reficar? Y le dije yo, vea, un momentico, Nacho. Uno no se puede robar un piano de cola solo. Eso pesa mucho. No, no, por eso. Uno no lo puede robar solo. ¿Usted piensa que uno se puede robar 5 mil millones de pesos sin los que manejan el país no se den cuenta? 5 mil millones de dólares. Eso es verdad. ¿Usted qué quiere decir? Que los dos presidentes estaban metidos. Y le dije sí. Sí, porque era demasiado dinero. Calmado, calmado, tranquilo. No, 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 no. Es que me indigno, me indigno. Sí, no, yo también, pero mire lo tranquilo que estoy. Vea. Es que a este paso no alcanzo. Escúcheme. Ya voy a terminar. Ya el programa se acabó, ya me voy. No, no me vaya todavía, que falta otro pastel. No, no. ¿Cómo condenaron a los gerentes de Reficar? A cinco años de cárcel en la casa. En dos años y medio están afuera. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser posible que se hayan llevado una suma de dinero de esas y a los dos años y medio estén afuera? Un negocio perfecto. Es hermoso. Hermoso. Es hermoso. Entonces, ese es el país. La corrupción es total. Es muy berraca. Yo propuse, cuando estaba de candidato al Senado y saqué 173.500 votos. ¿Siento qué? 173.500. Propuse. Cadena perpetua, cadena perpetua para los corruptos y confiscación de todos los bienes. Entonces, como Colombia es un país de raposas jurídicas, o sea, de abogados cagatintas, hubo uno que dijo, es que, profesor Tobón, y usted que es profesor, no sabe que hay que hacer una reforma constitucional. Y yo le contesté, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Se hace? Qué valiente argumento. ¿Quieren piropitos? Claro. Lo que manda el pueblo, este es el pueblo elector, don Hilberto, no podemos ir. Don Hilberto, ya usted se tranochó, ya. Y nos tranochó a todos. Don Hilberto, ¿lo podemos invitar a otro programa? Sí, sí, las huevas. ¿Qué dijo, Navidad? Entonces vamos a echar piropos, ¿listo? Pero entonces, ¿qué? Piropos políticos. ¿Piropos políticos? Vamos a mirar qué hora es, hombre. Ah, es que sí es tarde, don Hilberto. Háganme un rapito que no duerme aquí. Piropos, vamos. Listo, pues. Usted ya está en el corito, va, con las palmitas, homen, no. Va, va. Va. Piropiando, piropiando, y entre piropo y piropo, más que uno lo va sacando. ¿Piropos pa' hombres o pa' mujeres? Lo que diga el patrón, ¿pa' qué quiere? ¿Qué dice el patrón? Pa' mujeres, eh, Ave María, mi amor, ojalá usted fuera un turbante y yo fuera a pie a Córdoba. ¿Pu' qué? Pa' meterle todo el día a la cabeza. Pa' mujeres, princesa, ¿cuándo se va a lanzar a la política pa' yo apoyarle ese partido? Pa' mujeres, eh, ave María, mi vikingo con síntrome de abstinencia. Se nos va a mirar. Desearía que tú fueras Francia Márquez, y yo el líder de la minga. ¿Y pa' qué? Pa' pegarme una culiada ancestral. Le llamo a un piropito. Echete de lado, Hilberto. ¿Don Hilberto, un piropo o qué? Si le nace. Pues no es que me nazca mucho. No crecí ahora pa' que me nazca. Hombre, si le queda gustando, me asegura un contratico en la alcaldía. Don Hilberto, usted que es un hombre de pocas palabras. ¿Me puede decir cuándo son las elecciones? Es que estoy que me voto. Piro piando, piro piando. Y entre piropo y piropo, Martí uno lo va sacando. Don Hilberto, seriamente, usted es candidato a la alcaldía de Medellín. Quiero que le dé un mensaje a la gente de por qué don Hilberto debería ser alcalde de Medellín. No, vea, porque es que Medellín está hecho un desastre. Medellín está totalmente abandonada. ¿Por qué? Porque uno, como alcalde, no puede confundir lo público con lo privado. Los recursos del Estado son sagrados, son de los ciudadanos de Medellín. Entonces hay que hacer las obras. Hay que hacer las obras. Hay que enfrentar el problema de la movilidad, que es espantoso. Medellín no se puede transitar. ¿Cierto? Un momento, por favor. Yo quiero decir algo. En Medellín tenemos una movilidad de primera. Porque los carros no pasan de primera. No, vea, yo quiero tratar de transformar la ciudad. ¿Usted quiere transformar la ciudad, don Hilberto? Tratar, tratar. Porque es que yo estoy consciente. Hay una frase memorable de Turbay. Doctor Turbay, ¿usted qué va a hacer con la corrupción? La reduciré a sus justas proporciones. Esa respuesta merece el premio Nobel de filosofía que no se ha creado. El político que diga que va a acabar totalmente la corrupción es un corrupto. Claro. Uno debe reducirla y atacarla permanentemente. Pero decir uno, va a acabar totalmente la corrupción. ¿Usted cómo hace para vigilar todos los tráficos de Medellín, los azules, que están agazapados detrás de los árboles? Véanlo allá, véanlo allá, véanlo allá. Véanlo allá. Viendo a ver quién comete una infracción de tránsito para pedirle tránsito. Oiga, los azules se pusieron rojos. Hoy tenemos la secretaria. Le quiero decir eso, ¿cierto? Por eso... No vaya a salir por aquí, salga por allá. Le van a dolear pito el que le traje de aquí para arriba. Donde lo ve... Ya ve, a ver, un diputado va cogiendo las placas. Alvin, trobo leteada para despedirnos esta noche. Un aplauso fuerte para don Gilberto, por favor. Un aplauso para don Gilberto. No es fácil estar aquí. Momentico, don Gilberto. No es fácil estar aquí. Le hicimos la propuesta a varios candidatos de la alcaldía y dieron que no, porque le tienen miedo al humor, que es la manera que tenemos nosotros como pueblo de entrar en los corazones de los políticos y decirle, papi, ¿qué pasa? Aquí está el pueblo. El único que se atrevió a darnos la cara fue a un Gilberto Tobón. Démosle un aplauso al viejo. Que es tener huevas, mi huecuta. Empieza, pichillo. Arranco yo. Ale. Trobe, trobe, compañero. Abrazo al político, eh. El pueblo necesitado, todos perdiendo su brillo, los políticos de ahora llenándose en el bolsillo. Y así como dice cuervo y se los dijo de frente, les pregunto, mis señores, ¿cuándo piensan en la gente? Yo sueño con un país en donde brille el aurora y donde arreglen un poco ese revolcón de ahora, en donde no haya un pelado dando balín en el monte y en las universidades busque nuevos horizontes. Yo sueño con un país que tenga varios caminos, que apoya el de la ciudad, también a los campesinos. Yo sueño con un país, sueño con otra nación, para que la hija mía tenga buena educación. Que no se roben el campo, los señores de corbata, que un campesino no pise, una mina quiebra patas. Por eso quiero pedir, hoy don Gilberto Tobón, que acabemos de una vez tanta puta corrupción. Y que cambien el discurso, que está pasado de moda, incluso uno al oírlo ya bastante le incomoda. Que cambien ese discurso, que cambien nuestra nación, y guarden la mermelada que alimenta corrupción. Ahora sí, pa' terminar, yo le agradezco a la gente, y también mando un mensaje, para el actual presidente. Ojalá que haya justicia, la justicia brille un día, y que un niño no se acueste con la barriga vacía. Que vivir en el país, se vuelva el mayor deseo, y que busquemos la forma, de fomentar el empleo. Yo le pido al presidente, desde esta tierra antioqueña, que no nos frustren los sueños, que aún hay gente que sueña. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias de verdad. Don Gilberto, muchas gracias por estar, por acompañarnos. ¿Quiere decir algo? No.